¿Querés saber qué hacen los jugadores fuera de la cancha, fuera de los entrenamientos? ¿Querés saber qué comen? ¿Querés saber qué serie miran? ¿Qué películas le gustan? ¿Qué modelos le gustan? No sé, ¿querés saber muchas cosas más de los jugadores? Vení, acompáñame que vamos a conocer la intimidad de los jugadores en Conociendo al Plantel de Gimnasia. Nos vamos a meter acá, vamos a chusmear qué pasa. Bienvenidos, triperos. Estamos en esta primera edición de Conociendo al Plantel de Gimnasia. En esta oportunidad tenemos al señor Lorenzo Farabelli. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias. ¿Nervioso? ¿Apareciendo adelante la cámara? No, ya estamos un poco acostumbrados. Al principio sí. Son cinco preguntas acerca de vos. Fuera del fútbol, o por ahí puede que algo tenga que ver. Para arrancar, ¿una comida preferida? Las pastas de mi viejo. ¿Alguna en especial de esas pastas? Sorrentino, jamón y queso. ¡Uy, qué rico! ¿Ahora el mediodía? Espectacular. La tengo prohibida, pero sigue siendo mi favorita, sí. ¿Grupo de música? Callejeros. ¿Algún disco en especial de Callejeros? No, no, ahora los discos, desde que escucho Callejeros ya los discos no van mucho, lo tengo mucho en el UCB. Está todo mezclado. Está todo mezclado. ¿Alguna película? La vida es bella. ¿Algún actor? Tanto nacional, uno nacional y uno internacional. Franchella. Acá Franchella, ahí afuera Denzel Washington. ¿De Franchella? Sí. ¿Hay algo que mires, mires, mires y no te canses de ver? Sí, casado con hijos. ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero vos te crees que las copas que tengo en mi cuarto son todas de fútbol? ¡Eso! ¿Qué es lo que son? ¡Eso! ¡Una de bocha, una pelota paleta y otra de canasta! ¡Toma! ¡No, Pipi! ¡Calma, por favor! Casado con hijo pasó a la historia, impresionante. No me canso. Esas tardes, tardes o noches. No. Enteras. Y ahora lo sigo viendo. No, no, no. El número uno. Para mí es el número uno. ¿Algún dibujito? Dibujito... Y Tommy Sherry veía mucho. Sí, Tommy Sherry. Y el otro, el que corría como él, que tenía que atrapar al coyote. El coyote y el que recaminas. Ese lo metía mucho, sí. Y por último, un jueguito o una consola. La Play. Y yo tenía... La Play, sí, sí. La Play, la Play 2. La Play 2 que fue... Primero tuve la SEGA, pero ni me acuerdo, era muy chico, no me acuerdo. Y la Play, el de fútbol, lógicamente. ¿Y algún jueguito raro o solo fútbol? Y 90% fútbol y jueguito raro. El Snowbro me gustaba. Recordame. El que tenía que armar la bola de hielo y matar al dragón. Medio raro era. Me mataste. Me pediste uno raro. Está bien, está bien. Buscarlo, buscarlo que está bueno. Lo voy a buscar, lo voy a buscar porque la verdad que me sorprendiste. Bueno, te agradecemos, Lorenzo. Esta primera participación de Conociendo al Plantel de Gimnasia. Y esperemos que tengas un buen año nuevamente con la camiseta al vía azul. Bueno, gracias a ustedes y un placer. Finalizamos esta primera edición de Conociendo al Plantel de Gimnasia con Lorenzo Farabelli. Y el fin de hoy. Yo también los bendito es para Beli. Chau, bueno. Gracias.